Buenas tardes, chicos. ¿Cómo estamos? Espero que todo bien en su fin de semana. Buenas tardes, profesor. ¿Todo bien? Sí, profesor. Tranquilo. Vale, muy bien. Asistencia a cálculos básicos, un día de la semana, lunes. Y aquí ponemos ejercicios. Ejercicios, balance, selección. Una sola unidad. Bien. Pregunta, chicos. ¿Cuántos ejercicios han hecho desde la última clase que fue miércoles hasta el día de hoy? ¿Cuántos han podido hacer? ¿Cuántos se sentaron a hacer? ¿Qué pasó? ¿Tuvieron alguna duda? ¿Algún problema? Cualquier cosa. Cuéntenme. ¿Les ha ido bien? ¿Les ha ido mal? ¿Dudas al respecto? ¿Todo correcto? ¿Todo bien? O sea, ¿cómo están las cosas? en su práctica de hacer ejercicios está fluyendo todo se va entendiendo o no fluye nada no se entiende nada algo está pasando les escucho ¿todo bien? creo que si me escuchan definitivamente si me están oyendo bueno este resto que si todo bien podríamos hacer más ejercicios si aquí podemos hacer muchos aquí podemos hacer todos los que nos den tiempo para hacer indudablemente pero mi pregunta es ¿cómo están llevando ustedes dentro del tiempo que les va quedando? porque sé que el tiempo que les queda es corto ¿cómo les está yendo cuando ustedes hacen solitos los ejercicios? esa es mi pregunta silencio absoluto silencio absoluto vale pues no sé ok como están viendo ustedes tengo un ejercicio en la pantalla para dar por finalizado el tema este que empezamos la semana anterior de las decoesiones independientes ¿sí? entonces dice para el proceso que se muestra la figura 316 si quieres podrías dibujarte esto en tu cuaderno ¿no es cierto? mírale ahí dice ¿cuántas ecuaciones de balance de materia de materia es posible escribir? ¿cuántas ecuaciones de balance de balance de materia es posible escribir? y luego ¿cuántas ecuaciones de balance de materia independientes hay en este conjunto? y también pues respondamos a las preguntas del ejercicio anterior del del 3-4 del que resolvimos con el solver ¿no es cierto? planteemos las ecuaciones de balance de materiales contemos ecuaciones contemos incógnitas y pues vamos dando dando respuesta a esto ya adelante o sea es todo suyo yo lo voy si van teniendo alguna pregunta yo les voy comentando alguna cosa si yo también me pongo a resolver acá el ejercicio y pues vamos comparando chicos porque no es la es la única forma que tenemos por el momento ¿sí? intente hacerlo usted vaya haciendo rayando en su cuaderno ¿no es cierto? vaya escribiendo y yo lo voy haciendo aquí en la hoja electrónica para poder ir comparando las respuestas ¿no? ya entonces recordarán ustedes que teníamos la ecuación general de de balance entrada menos salida más generación menos consumo esto es igual a la acumulación habíamos dicho que esto es una ecuación de balance que está escrito en términos diferenciales como tal pero ¿cómo subimos de que la acumulación es igual a cero? es decir el cambio de la masa global con respecto de el tiempo es igual a cero ¿verdad? ¿sí? pues podemos tratar a los términos de esta ecuación como si fuera pues una ecuación algebraica bien luego debíamos tenemos que hacer es establecer límites del sistema como tenemos una sola unidad de trabajo los límites del sistema están aquí ¿sí? cuando se establecen los límites del sistema una recomendación es de que ustedes planteen la ecuación global de balance de que escriban la ecuación global de balance para tenerla como una referencia ¿no? pongamos aquí la ecuación global ¿sí? la ecuación global se les sugiere de que no la coloquen pues en términos en términos o sea que no la incluyan dentro de los de los cálculos que van a hacer porque hay que siempre trabajar con las ecuaciones independientes y la ecuación global no es una ecuación independiente es una ecuación dependiente ¿de qué depende la ecuación global? pues de las ecuaciones que se saquen dentro del sistema ¿no? la suma de las ecuaciones parciales va a ser la ecuación global del sistema bien entonces aquí sabemos de que F1 más F2 el otro flujo ¿verdad? más F3 que es el que ingresa esta es la entrada como estamos en acumulación cero y no tenemos reacción química eso también faltaba colocar acá coloquemos cuando no hay reacción química vamos a ver por aquí no reacción química ¿verdad? entonces como no hay reacción química el término generación es igual a cero y el término consumo es igual a cero ¿verdad? entonces en este tipo de casos cuando se cumplen estas condiciones de aquí no se vayan a olvidar que esto es un caso particular de la ecuación de balance ¿no? que la acumulación sea igual a cero es un caso particular que la generación es igual a cero es un caso particular cuando se cumplen estas condiciones solo ahí nosotros podemos decir de que la entrada es igual a la salida ¿de acuerdo? no importa si es que hay una, dos, tres, cuatro, cincuenta unidades en el proceso o sea, hay derivaciones o flujos de esas cosas esto es así esto de aquí que estoy colocándolo ay, perdón que estoy colocándolo aquí como sombreado pues en color amarillo no se olviden de que esto es el caso particular el caso particular de para llegar a esto ¿no? o sea, para llegar a escribir de que la entrada es igual a la salida debe cumplirse las condiciones descritas anteriormente bien, entonces la ecuación global la suma de los tres flujos de entrada tiene que ser igual al flujo de salida que eso tiene que ser igual al sin cuando se resuelve el problema con el solver se puede utilizar ¿no es cierto? la ecuación global como la ecuación a la cual debe converger el sistema es decir recuerden de que el sistema pues necesitaba de valor no de valores sino de de ecuaciones para funcionar ¿sí? y el solver nos pedió una ecuación una función objetivo entonces esta ecuación global pues puede ser tranquilamente utilizada como la función objetivo del solver ¿de acuerdo? entonces aquí lo que podemos hacer es una lista de las variables fíjate para la ecuación global variables que tenemos la f1 la f2 la f3 ¿verdad? y pues aquí valores ¿qué unidades tendrían estos flujos chicos? viendo nuestro 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 diagramita ahí pequeñito ¿qué unidades tendría este flujo? y por tanto con esas unidades ¿qué valores son las composiciones que están ahí? kilogramos por hora kilogramos por hora para los flujos y las composiciones son másicas o son molares? ¿másicas? son másicas correcto ¿por qué? es una excelente respuesta ¿por qué? porque pues si ya el sistema te fija un valor el sistema te está diciendo aquí tienes 100 kilos por hora no tienes que pensar mucho y dices perfecto si ya me da un flujo en kilos en masa las fracciones van a ser másicas salvo que el problema te especifique lo contrario si el problema te dice mira son fracciones molares y te doy el flujo en masa bueno tienes que darte el camino para transformar de fracción molar a fracción másica o viceversa ¿de acuerdo? entonces para el tema del solver aquí le podemos poner valores valores de cero ¿no es cierto? estos tres flujos ¿sí? y la función objetivo que la podemos plantear por acá pongámosle aquí la función objetivo es que se cumple el balance global el balance global pues la suma de estos tres flujos tiene que ser igual a 100 ¿no es cierto? entonces aquí la función objetivo sería igual a la suma del flujo 1 más del flujo 2 más del flujo 3 perfecto ya esto es lo que podemos hacer y ya estamos preparando nuestra hoja electrónica para resolver el problema utilizando el solver ¿no? pero bueno luego de cada uno de los componentes del sistema deben salir chicos necesariamente las ecuaciones independientes si no tienes generación si no tienes consumo ¿sí? el número de ecuaciones independientes sale del número de componentes que tiene el sistema entonces aquí fíjate cuántos componentes tiene el sistema tiene tres componentes ¿verdad? tiene tres componentes por tanto puedes describir tres ecuaciones de balance esas tres ecuaciones de balance pues corresponde a cada uno de los componentes entonces de ahí salen las ecuaciones independientes ¿cuántas ecuaciones independientes tenemos? tres ecuaciones independientes ¿verdad? fíjate que todos los flujos están colocadas las concentraciones ¿verdad? por tanto no tenemos incógnitas ahí las únicas incógnitas que tenemos son las tres los tres flujos que le hemos denominado variables pero pongámosle otro nombre incógnitas ya ¿verdad? son tres incógnitas perfecto si tenemos tres incógnitas para que el sistema sea cerrado y poder resolver necesitamos tres ecuaciones independientes y esas tres ecuaciones independientes pues son los son los estos amigos pues los flujos vale entonces aquí lo que hacemos es el cuadrito ¿no? el cuadrito que diga que es componente componente ¿verdad? lo que es la entrada lo que es la salida del componente ¿no? tenemos tres componentes componente A componente B componente C profe si escucho una pregunta en el balance general ¿no sería que F1 F2 y F3 es igual a P? si claro correcto solo que P vale 100 por eso le puse igual a 100 esa sería la 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 función objetivo esa sería la ecuación de balance y esa es la función objetivo exactamente de que la suma o sea de que se cumple el balance para los flujos globales correcto ajá 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 gracias entonces claro como P es igual a 100 pues sí aquí está puesto de que pues P es igual a 100 entonces ¿se acuerdan cómo hacíamos los el balance de esto ¿no es cierto? para cada uno de los componentes al multiplicar concentración por flujo pues tienes cantidad ¿verdad? entonces para el componente A pues tendríamos 0.1 0.1 ¿verdad? multiplicado por F1 de entrada del componente A más 0.5 de F2 más 0.5 multiplicado por F2 y más 0.20 de F3 más 0.20 por F3 por F3 esta es la entrada del componente A la salida del componente A es 0.35 por 100 esto es igual a 0.35 multiplicado por 100 esa es la salida del componente A de la luz un segundito eso está mucho mejor mucho más claro ya componente B el componente B tenemos 0.20 multiplicado por F1 más 0. bueno en F2 no tenemos no pasa nada en F3 0.30 de F3 0.30 multiplicado por F3 ¿esto que es igual? esto es igual componente B 0.10 0.10 multiplicado por 100 que es el valor de P aquí sí acepto la conexión perfecto luego nos dice el componente C 0.70 por F1 0.70 por F1 más el componente C más 0.50 de F2 0.50 por F2 no es cierto y más 0.50 por F3 0.50 por F3 esto tiene que ser igual a componente C 0.55 0.55 multiplicado por 5 listo ahí tienes ya las ecuaciones ¿sí? entonces ¿cuántas ecuaciones de balance de materia es posible escribir? 3 ah de balance de materia bueno hemos escrito 4 ecuaciones 3 independientes y una dependiente la suma de las dependientes de las independientes tiene que dar la dependiente ¿cuántas ecuaciones de balance de materia independientes hay en este conjunto? 3 o sea se escriben 4 ecuaciones la global ¿no es cierto? y la y la y la y la las las independientes y pues con eso ya lo tenemos ya entonces ya tenemos planteados las ecuaciones tenemos 3 incógnitas F1 F2 F3 tenemos 3 ecuaciones independientes que están aquí ¿verdad? pues el único que tenemos que hacer es darle darle estas condiciones para el solver ¿verdad? y ya podemos resolver el sistema ¿no? entonces fíjate aquí escribimos aquí las ecuaciones de una vez ¿no? entonces aquí ecuaciones listo entonces lo que se hace en esta parte es ya la parte de ir programando numéricamente el solver ¿no? es decir fíjate nos dice 0.1 por F1 0.1 multiplicado por F1 que lo tenemos aquí más 0.5 multiplicado por F2 que lo tenemos acá y tenemos más 0.20 multiplicado por F3 que lo tenemos aquí ¿verdad? esto tiene que ser igual a 35 que aquí está la salida ¿no? ¿por qué me da 0? porque los 3 flujos son 0 ya vamos con la siguiente ecuación que sería 0.2 multiplicado por F1 más 0.3 0.30 multiplicado por F3 no hace falta multiplicar por F2 enter ya está eso tiene que ser igual a 10 da la salida y por último 0.7 0.70 multiplicado por F1 más 0.50 multiplicado por F2 más 0.50 multiplicado por F3 listo perfecto ya entonces con esto ya tenemos digamos operativo el Solver entonces ya lo único que falta es ingresarle esto herramientas Solver ya lograron colocar el Solver en su computadora ya le salió el tema del Solver establecer el objetivo ya entonces el objetivo es que la suma de estos tres flujos que están aquí ¿no es cierto? ahí está el objetivo ¿sí? sea igual a 100 con el valor de 100 así se nos cumple se nos cumple el objetivo ¿no? ya cambiando las celdas las variables las celdas son estas tres de aquí son nuestras tres incógnitas ¿verdad? el H3 el H15 ¿ya? y se agregan restricciones entonces restricción la primera restricción es lo que nos pone nos dice referencia a la celda esta ecuación de aquí tiene que ser igual tiene que ser igual a esto 35 de aquí aquí listo agregar luego restricciones de esta ecuación de acá ¿verdad? que tiene que ser igual tiene que ser igual a esta restricción de aquí al 10 le agregamos PUC y la última la referencia es esta ecuación de aquí ya calculada en función de nuestras variables que tiene que ser igual a esta restricción de acá un 55 y ya la tenemos le agregamos esto a PUC ya está aceptamos que sí ya cancelamos y pues aquí tenemos nuestras fíjate nuestro cuadrito de diálogo de sombre y simplemente hay que comprobar ¿no? en H17 es la función objetivo H17 es el objetivo cambia las celdas de la C13 a la C15 perfecto y nos dice que J20 J21 J22 que es esto de aquí no es igual a I20 ya ya está entonces una vez le damos al resolver escogemos el modelo GRL no lineal ¿sí? y le damos al resolver ¿de acuerdo? se pone a pensar se pone a pensar ¿sí? es el tiempo que igual te puedes demorar tú en hacer el despeje y tanta cosa ¿no es cierto? y pues cuando llega una respuesta pues el problema te lo dice el éxito está en saber ya tenemos una respuesta mira Solver encontró una respuesta se cumplen todas las restricciones y las condiciones óptimas y ya está acepta entonces aquí está la respuesta mira F1.25 F2.58 F3.16 se ve de que se cumple la función objetivo de que esto sea igual a sin ¿no es cierto? todo lo que sale y pues aquí tienes las también que se cumplen las otras las restricciones ¿no? las salidas y ya está bien dudas, preguntas inquietudes sí ¿no? tal vez ¿cómo serían los grados de libertad? cero sería cero ¿no? sí claro lo dijimos al inicio tenemos tres variables tres variables independientes podemos hacer la tablita que hacíamos la semana pasada ¿no? incógnitas tres incógnitas y ecuaciones independientes ecuaciones independientes están acá abajo las de los las de los componentes ¿no? cada componente del sistema brinda una ecuación independiente grados de libertad cero grados de libertad es incógnitas menos ecuaciones este menos este y ya lo tenemos ¿no? más dudas preguntas no olviden chicos de que esto toma sentido siempre y cuando ustedes le vayan poniendo en en su horario en su tiempo ¿no es cierto? que si yo pónganse de meta hacer un ejercicio de balance de materiales sin dirección química por día ya está tomen el Felder tomen Jimenblau tomen Monsalvo o qué sé yo encuéntrense un libro el que ustedes quieran ¿verdad? y hagan ejercicio muchachos resuelvan problemas traigan a las clases las dudas que les salen cuando resuelvan problemas entonces aquí por ejemplo una una clave les doy si estás resolviendo un problema y te sale una duda ¿verdad? dices perfecto esto yo voy a llevar a clase porque no no me no me quedó absolutamente claro le tomas una fotito le escaneas lo que esté a tu mejor conveniencia ¿no es cierto? y pues en clase la proyectas vea profe estaba haciendo esto y no me salió explíqueme por favor ¿de acuerdo? así se puede completar de cierta manera este esta nueva normalidad que estamos viviendo ¿vale? ya si no tiene más preguntas de esto pues vamos tengo tres ejercicios para el día eso mira sin diagrama de flujo es decir pues diagramemos nosotros pongamos nosotros el diagrama de flujo resolvamos esto como siguiendo estas ideas de los principios de materiales sin reacción química ¿no? y con una sola unidad de proceso vale dice una disolución de solulosa tiene 5,2% en peso de solulosa en agua entonces déjame ir dibujando aquí lo que yo voy leyendo una parte esencial chicos de esto de los problemas es el saber ir leyendo lee lee despacito mira a ver qué te dice cada punto aparte del problema o cada punto seguido y vas dibujando ¿no? entonces dice contiene 5% de solulosa en agua yo me imagino entonces imaginémonos aquí tengo mi unidad de proceso ¿verdad? la unidad de proceso y que por aquí ¿verdad? estoy poniendo algo que voy a llamar S1 mi solución 1 y que tiene celulosa simbolizada con una C y tiene agua o una W y me dice 5,2% de celulosa aquí ¿verdad? me dice el problema de que tengo 5,2% ¡ay! esto no sí ya chao ya entonces me dice el problema de que tengo celulosa ¿verdad? que va a entrar al sistema con un porcentaje del 5,2% enter aquí está el porcentaje ¿no? listo porcentaje dice disuelto en agua si tengo celulosa tengo agua ¿cómo saco el porcentaje de agua? el restado de 100 ¿verdad? 100 menos 5,2% y ya me da el valor del el valor del porcentaje del agua bien dice ¿cuántos kilos de la disolución? ¿cuántos kilos de disolución al 1,2% se requieren para diluir 100 kilogramos de la disolución? ¡ah! mira entonces aquí me está diciendo que la cantidad que estoy poniendo aquí son 100 kilogramos 100 kilogramos me dice que estoy colocando en mi unidad de proceso otra solución dice ¿cuántos kilos? o sea me está preguntando el flujo pongámosle aquí F1 que es mi incógnita F1 es mi incógnita ¿sí? pongámosle aquí una representación F1 es mi incógnita de dilución al 1,2% se supone que estoy poniendo aquí celulosa y agua también vamos a ver si puedo mover mi unidad de proceso para acá ¡ah! no control Z esto que es ¡chau! y ahora pongamos mi unidad de proceso por otro lado bien entonces esta celulosa que está ingresando ¿verdad? perfecto esto también tiene agua me dice que esta tiene el porcentaje de esta es del 1,2% y este de aquí la diferencia con el 100 ¿no es cierto? como no me dice que tenga más componentes es agua 98% la solución que está ingresando ¿no? entonces déjame colocarle esto bonito para que nos quede chévere este ejercicio aquí pegar listo entonces voy a dibujar por aquí está entrando esta este flujo de celulosa con agua ¿verdad? está entrando a mi unidad de proceso para que se disuelve aquí estoy poniendo esta solución de acá ¿verdad? y dice una disolución para que salga al 4,2% ¿qué significa? de que a la salida de mi de mi trabajo ¿no es cierto? tengo un flujo 2 vamos a darle un F2 ¿verdad? que no sé tampoco cuánto es el F2 ¿sí? que tiene celulosa y que tiene agüita ¿verdad? concentración de esto la celulosa me dice que le quiero el 4,2% 4,2% por tanto el valor del agua 100 menos de este porcentaje 100 menos de este ¿qué es pues? no 100 menos esta celda de aquí listo entre 95.8 ya entonces y esto sale por aquí ¿no? y esto esta unidad de proceso ya la de por acá listo ¿cuántos kilos de disolución? entonces tengo que hacer tengo que encontrar F1 ¿verdad? entonces llevando las mismas ideas antes ¿verdad? tengo tengo reacción química no tengo generación consumo cero ¿estoy en estado estacionario? sí por tanto acumulación cero puedo decir de que la entrada es igual a la salida no tengo ningún problema en eso ya entonces primero empiezo pensando en el global para después ir particularizando a cada uno de los de los componentes ¿no? entonces balance global en balance global entradas f1 o más 100 f1 más 100 esto es igual a f2 ¿ok? por lo que veo tengo dos incógnitas f1 y f2 aquí les voy a poner variables incógnitas que tengo dos f1 f1 y f2 valores valores en kilogramos siempre es bueno colocar las unidades inicialmente no es el valor le pongo cero para que el sol me lo entregue listo entonces debo plantear ecuaciones cada ecuación independiente una ecuación independiente por cada componente ¿vale? entonces listo componente componente celulosa componente agua ¿vale? ya entonces pum 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 entrada entrada salida ¿cuánto entra de celulosa? esto es igual a entrada de celulosa es este valor de aquí ¿verdad? dividido para 100 para sacarle la la fracción dividido para 100 multiplicado por 100 que es el flujo ¿sí? más ¿cuánto más entra de celulosa? la fracción de celulosa entra en ya es 1.2 que sería vamos a ver la fracción que es 1.2 dividido para 100 multiplicado por el flujo que no sé el flujo es de F1 aquí está el valor de F1 listo esto es la entrada de celulosa enter ¿qué pasó? que sea la corrección sí no sé ah me falta un paréntesis ya ahí está la entrada de celulosa calculada ¿no? comprobemos concentración dividido para 100 por el flujo concentración dividido para 100 por el flujo perfecto salida de la celulosa esto es igual a sería el F2 el flujo F2 ¿verdad? multiplicado por la concentración que me dice que es esta celda de aquí que es la G11 sí G11 dividido para 100 eso es todo ¿no? sí eso es todo enter me sale 0 sí porque el valor del F2 es 0 fíjate comprobemos flujo J12 sí ya perfecto genial ahora siguiente componente el agua agua entrada de agua por aquí entre el agua ¿verdad? es este valor de aquí dividido para 100 multiplicado por el flujo que es 100 más ay no cancelar ya eso más ¿por dónde más dentro del agua? por arriba entonces concentración esto de aquí entre 100 multiplicado por el F1 que es mi incógnita ya está ¿verdad? no entra más de agua no enter ay que sí acepto la corrección correcto salida del agua ¿cuánto tengo de salida del agua? tengo la concentración del agua que es esta de aquí dividida entre 100 multiplicado por el flujo que es F2 que es este de acá ¿verdad? y ya no hay más no hay más salidas del agua enter ya resolvamos resolvamos para lo cual ¿no tiene que que le moleste antes de que le pongan el sol pero ya ve la ecuación de entrada del agua por favor es que recién estoy viendo se me vi lo del sol B entonces recién estoy intentando con esto del Excel no sé si sería posible por favor ahí la tienes la ecuación de entrada del agua siempre es concentración por flujo concentración por flujo este es el A y aquí la concentración por el flujo del B que entra de agua así pues concentración por flujo concentración por flujo para la entrada y para la salida de agua mira como solo tenemos una salida es la concentración G12 dividido para el 100 para ponerle en fracción porque no le puedes poner el porcentaje por el J12 que es del tribu ya está listo profe y en F1 y F2 nada más solo le pone 0 no hace alguna otra cosa nada 0 o sea si un valor inicial 0 claro lo que necesita recuerden que el método que estamos utilizando es un método numérico lo que hace el solver es método numérico totalmente entonces si le pones un valor de 0 y ya está no hay que hacer ninguna relación o algo así no no relación con quien no con nadie no no ninguno o sea en el solver es lo que va las las comparaciones y todo eso verdad ahorita netamente solo son los los datos y y las ecuaciones claro los datos correcto ah lo que nos falta escribir es la función la función objetivo recuerden que la función objetivo debe salir no es cierto de la 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 ecuación global aquí podemos decirle que f1 más f2 tiene que ser no f1 menos f2 es igual a 100 eso nos deberá no es cierto f1 menos f2 tiene que ser igual a 100 esa es la función objetivo entonces la función objetivo la voy a poner por aquí objetivo y que me haga f1 menos f2 poco ya está esa es la función objetivo que sea igual a 100 ya está entonces vamos ahí herramienta solve tenga su solve señor lo ponemos por aquí y programamos el solve función objetivo aquí ya la fue k8 listo cambiando con el valor de a cuánto debe de llegar el objetivo a 100 tiene que cumplirse el balance vale agregamos cambiando las celdas que celdas vamos a cambiar f1 y f2 estos valores de aquí mira pum pum listo del j11 al j12 estamos correcto dice sujeto a las restricciones es ahí donde colocamos las nuestras variables si nuestras variables que estoy diciendo nuestras ecuaciones entonces referencia de la celda es esta la entrada verdad tiene que ser igual aquí le ponemos tiene que ser igual a la salida esta es la salida pum agregamos luego la entrada que es esta de agua tiene que ser igual a la salidita que es esta de aquí pique ya está agregamos ya revisamos de que todo esté correcto en el solver la función de objetivos k8 si señor cambiando las celdas de la 11 a la 12 si señor de la j y ya está y pum resolver vale aquí no tenemos que hacer mucho la verdad resolver la balanza de materiales con el excel es súper fácil súper sencillo porque basta con programar bonito el excel saber cómo plantear las ecuaciones que eso es lo más importante oh dice que no hay solución si vieron no sé si les pasó lo mismo a ustedes que están haciendo eso ahí ya hice algo malo que hice mal algo hice mal vamos a ver que hice mal si f1 menos f2 esto tiene que ser igual a 100 ah a menos 100 tiene que ser esto ay qué mal corazón no hay solución porque si f2 pasa restando es a menos 100 ya veo dónde está mi problema esto es igual a menos 100 ya eso era todo entonces esa partecita puede explicar profe cuál el balance global sí estoy despejando mira tengo que buscar una función objetivo y la función objetivo no puede ser letras tienes que tienes tienes que tienen que ser números entonces mira balance global y le despejo le pongo el número a un lado que es f1 menos f2 es igual a menos 100 y aquí hago el cálculo mira f1 menos f2 y hago el cálculo porque ya te digo esto funciona con números entonces claro antes antes despeje mal aquí le pongo el solver entonces mira aquí está ¿cierto? profe sí ¿puede quedarle ahí un ratito por favor para ponerle el solver? sí claro aquí me quedo yo tranquilito sin moverme h e i sí correcto entonces igual salida claro antes despeje mal la función objetivo por eso salió de que no había ninguna respuesta fíjense la función objetivo es que se cumple el balance global no se olviden nunca de eso ¿no? ah mira modo LP simplex dice que le cojamos el simplex LP eso no suavizado simplex LP porque esto es lineal todo ¿no? esto es lineal esto ya estamos ya gracias pero finca resuelva señor solver dénos una respuesta creo que estoy programando creo que estoy programando algo pésimamente mal no sé si les da a ustedes lo mismo ¿qué estás haciendo lomito? esta esta ecuación está bien ajá sí eh doc dígame eh no tendría que dividir para 100 esos porcentajes es lo que estoy haciendo mira divido para 100 porcentajes sí ¿no? sí sí capaz que no le gustó que tenga variables esto debería ser así pues va a lo mismo en fin y el J11 por el F1 sí esto está perfecto para la celulosa la salida de la celulosa es el voy a cambiarle esto capaz que por eso se está volviendo loco esto 4.2 ya y la entrada del agua 24.8 pongo 1 para 100 multiplicado por 100 sí y el E8 es 98.8 no debería ser esto pero bueno y J11 que es el F1 si esto está perfecto y acá 95.8 enter ¿no? debería resolver cauche del objetivo sí ahora vuelve a poner cauche del objetivo ya está cambiando las celdas estas dos de aquí perfecto cambiar esta restricción aquí se pone esto raro y esta celda de aquí igual a esta celda de acá o a esta celda así agregar y la otra es esta celda de aquí igual a esta celda de acá agregar que es el final sí supone que está todo ahí ¿será el método o no creo? ahora sí sí es el método fíjate ahí lo tenemos ya conserva los datos aceptar y ya tenemos aquí fíjate los flujos 13 33.33 del F1 y el F2 obviamente 133.33 entonces ¿cuántos kilogramos de disolución al 1.2% se requieren? se requieren 3 33.33 kilogramos aquí está la respuesta del sistema ya está y listo ¿dudas? ¿preguntas? ¿les va bien a ustedes de hacer esto en el Excel? ya le cogieron como el golpe de esta cosa ¿alguien está haciendo esto en el Excel o solo están viendo lo que sucede aquí? lo bueno de esto es que si tú caes en cuenta aquí nos dice ¿cuánto entro de celulosa? 5.6 kilos ¿cuánto sale? 5.6 kilos ¿cuánto entra de agua? 127 y sale 127 ¿no? que es lo bueno de estos de estos de armar estos cuadritos aquí para utilizar el sol dudas inquietudes cuestionamientos ¿lo hacemos otro sí estamos sí profe yo tenía una una sugerencia más o menos sí claro mira como estamos ocupando este programa en Excel y no estamos tan familiarizados me gustaría que nos que nos dé un tiempito al inicio de cada ejercicio para para adelantarnos un poco y comparando con el que usted hace claro genial eso me parece una muy buena idea ¿no es cierto? sí porque si no esto tendríamos que empezar a resolver a mano o sea deberíamos plantear a mano las ecuaciones y en la calculadora ingresar el sistema de ecuaciones ¿no es cierto? o resolver a mano también pero pienso yo que teniendo hoja electrónica no está mal aprender otro 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 método ¿no? o sea otra forma de resolver el problema bien entonces vamos ejercicio número 2 aquí ya les estaría listito el ejercicio 2 ahí tienen un producto de cereales que contiene 55% de agua se fabrica a razón de 500 kilogramos por hora es necesario secar el producto de modo que contenga solo 30% de agua ¿qué cantidad de agua es necesario evaporar por hora? antes hicimos el ejemplo de un mezclador y ahora vamos a hacer el ejemplo de un evaporador ¿vale? entonces delen ahí está el tiempo bueno lo voy a ir haciendo despacito bla 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 y ustedes pues le van poniendo ahí ¿no? o sea van programando su solver también su hoja electrónica un producto de cereales contiene 55% de agua y se fabrica a razón de 500 kilogramos por hora es necesario secar el producto de modo que solo contenga 30% de agua ¿qué cantidad de agua es necesario evaporar? bien entonces vamos a ver es un producto de cereales entonces ¿qué se yo? el flujo 1 flujo 1 dice que tiene cereal y tiene agüita ¿qué porcentaje? tenemos el 55% de agua el porcentaje del cereal va a ser 100 menos esto ¿qué más nos pone aquí? ¿qué más el flujo 2? ajá entrada así está el flujo 1 estábastando el flujo 2 dice que debe dejar que solo está el 30% de agua entonces aquí en agüita es el 30% ya vale entonces es es bueno no 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 Listo, entonces desde el evaporador sale agüita, pues sale agüita sin miedo. Eso. Y por aquí tengo un flujo 3, flujo 3, ¿verdad? Por donde solo sale agüita. Porcentaje de esta agüita, 100%. Porcentaje 100%, ya. ¿Cómo interpretan ustedes este flujo? Dice, se fabrica a razón de 500 kilogramos por hora. ¿Qué valor de flujo me está dando, F1 o F2? ¿F1? Eso es, se alimenta. F2. F2 yo creo que lo está dando, ¿no? Vale, vamos. Balance global. Entrada, F1. Ya, entonces, F1 tiene que ser igual a F2 más F3 de 500, más F3, las salidas. Entrada es igual a salida, ¿no? Podemos dibujar aquí también nuestro límite del sistema sobre el cual estamos haciendo el balance. Sí. Incógnitas del flujo. Dos flujos de incógnitas, F1 y F3, vale. Dos incógnitas de ecuaciones, una ecuación independiente por cada componente. Por tanto, tenemos dos componentes, dos ecuaciones independientes, que es justo lo que queremos. Dos incógnitas de F1 y F3. Entonces, vamos a ponerlo por aquí. F1 menos F3. Esto tiene que ser igual a 500. Para objetivos, entonces, variables. F1 y F3, que son mis incógnitas. F1 y F3. F1 y F3. ¿Qué unidades tienen estas chicas? Kilogramas por hora, ¿no? Valor. 0, 0. ¿Sí? Ajá. El objetivo, que es del balance global. Vamos a decir que es F1, menos F3. Eso tiene que ser igual a 500. Vale. Ahora las independientes. Pongamos aquí los componentes. Cereal. Agua. Entrada. Salida. Vamos a ver. Entrada de cereal. Vamos a ver. Esto dividido por 100. Y duplicado por F1. Correcto. ¿Por dónde más entra cereal? No tengo más entrada de cereal. No. Enter. Salida de cereal. Salida de cereal. Salida de cereal. Es este lado de aquí. Dividido por C. Multiplicado por 500. Que es deligeroso. 500. Ya está. Perfecto. Agua. Entrada de agua. He visto. Dividido por C. Multiplicado por F1. Sí. Y no. No hay más entradas de agua. Salida de agua. Es igual a F3. Más. Agua. Tengo este dolor de aquí. Ningún tecín. Multiplicado por 500. Ya. Con esto lo tenemos todo. Todo. Tengo este dolor de aquí. 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 Gracias por ver el video. 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 Ajá. 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 J1270. 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 Ups. J1270. 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 J1370. J1270. 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 ¿Por qué me salió un cuadrito y no sé qué puse en mayo? Ah, ahí voy. Gracias. ¿Más dudas, más preguntas? ¿Más dudas? ¿Más dudas? Ya estamos, ¿no? Espero que ya le hayan cogido el golpe a esto. Cerrará. Ya vamos al ejercicio 3 que tenía para ustedes. Aquí lo tenemos. De lindo. Todo suyo. Gracias. 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 Si alguien está haciendo por favor esto en la computadora, pues para que después nos enseñe... nos enseñe la... cómo le va resolviendo esto, ¿no? Vamos. Vamos. Gracias. 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 Un segundo, chicos. Voy a buscar un saco que está haciendo frío aquí en casa. Gracias. 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 El sulfato de sodio por 10 moléculas de agua. Dequehidratado, exactamente, sí. Ahí va. El sulfato de sodio. No sé cómo lo tengan en su casa, pero aquí en la mía está soplando un viento que está helado, helado. Y está fríecito, la verdad. Y está fríecito, la verdad. Profe, en este proceso tendríamos una salida de agua también. Sí, bueno, también sí, o sea, el instante en que estas dos sustancias se juntan, ¿verdad? Se disuelve esta cantidad de sulfato de sodio, se disuelve en esta cantidad de agua, ¿verdad? Al enfriarse, al cambiar la temperatura, pues como que se separan, ¿no es cierto?, de la solución una cantidad que son estos gramos del sulfato de sodio dequehidratado. Y otra parte queda en solución. Esa es la cristalización. No sé si hicieron alguna vez el ensayo o el trabajo en el colegio de obtener cristales de sal. Que coges agua con sal, como en este caso, sulfato con agua, ¿verdad? Mezclas los dos, saturas la solución y luego cambias la temperatura o evaporas el solvente. Bueno, que en este caso es porque dice que se está enfriando, ¿verdad? Se enfría y pues de la solución que está formada, una parte se hace cristal y otra parte queda como solución, que tiene los dos componentes disueltos, sulfato y agua, ¿no? Entonces aquí podrían pensar de que su sistema tiene dos salidas. A ver si es que les ayudo con esta parte. Para que puedan plantearlo, más o menos. Imaginémonos, ¿no es cierto? De que tenemos aquí nuestro cristalizador. Cristalizador. Entonces, por un lado del cristalizador, nos dice que está entrando el sulfato de sodio. Na2SO4, ¿verdad? Con las cantidades que nos coloca esto. Por otro lado del cristalizador, prim, 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 ¿no es cierto? Están entrando, ay carambas, está entrando el agua. Está entrando el agüita. Se forma la solución aquí dentro, ¿no es cierto? Se forma la solución, aquí dentro mismo se enfría la solución y por un lado, ¿qué sale? Por un lado sale, por un lado sale, pues, los cristales, pongámosle aquí el sulfato del sodio dequehidratado, pongámosle así el DH. El dequehidratado. Y por otro lado queda a la solución, la solución madre, ¿no? La solución madre. Y, pues, esto de acá. Y esta es una mezcla entre el sulfato de sodio, H2I. El sulfato de sodio aquí así y el agua. ¿Vale? Eso es lo que, eso es lo que nos queda, ¿no? Una pregunta, ¿en la solución madre igual hay los dos componentes? ¿O? Claro. ¿En la que baja? Sí, 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 sí. La madre tiene los dos componentes, claro. Agua y sulfato de sodio. Verán que aquí le estoy tratando, o sea, lo estoy dibujando como si fuera un diagrama de flujo, ¿verdad? Con flujos de entrada y flujos de salida. Esto en la realidad, chicos, pues, sucede todo dentro del cristalizador. Y el cristalizador lo que hace es simplemente separar los cristales, ¿no? Se forma la solución con estos dos componentes. Se le enfría, brum, brum, baja la temperatura. Una parte se cristaliza y otra parte, pues, queda, queda así en solución, ¿no? Y ya está. Esto es un cristalizador básico, o sea, es el balance de material básico de un cristalizador. Ya cuando se diseña cristalizador, también se deben considerar, se deben tener en cuenta consideraciones de temperatura y límites máximo de solubilidades, ¿no? Pero bueno, en este problema, pues, no nos hace falta esos valores. Problemas similares se hacen en la química orgánica 2. No, no es en la química orgánica. En la química general 2, cuando se hace soluciones. A ver si se acuerdan un poco. Y van juntando lo que van aprendiendo en cada una de las materias. Ya les digo, y le animo a una persona, cualquiera, esté bien o esté mal, yo que sé. Alguien que ya tenga resuelto el ejercicio, pues, que levante la manito, nos comparta la pantalla y podemos discutir entre todos lo que va a sacar el compañero, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué pasa, Aurora? ¿Quién es? ¿Qué es el vecino? ¿O son los gatos que están ahí afuera? No puedo ahorita salir a ver los gatos de Aurora, créanme. Estoy en clase. Sí. Sí, díganme. Escucho. En esta cristalización, ¿el agua también se evapora o no? No, 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 no. O sea, hay dos formas de cristalizar. Por evaporación de solvente, que sería por evaporación de agua, y la otra por disminución de la temperatura de la solución concentrada, ¿no? En este caso estamos, se enfría, o sea, estamos enfriando simplemente, o sea, no estamos, no estamos evaporando agua, sino se reduce la temperatura y tú cristalizas. ¿Alguien más tenía dudas por ahí? Si. Ya, se enfría, o sea, no tenemos un espacio de la ciudad de. Ya. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Profe. Escucho. Una pregunta. ¿Qué ecuación se podría realizar con los cristales? ¿Qué ecuación se podría realizar con los cristales? Sí, porque, o sea, tenemos entradas igual a salida, pero el sulfato de sodio, como es decahidratado, solo tenemos en la salida. Ya. Ah, qué ecuación de balance, ¿no es cierto? Fíjate que este componente, como está escrito aquí, ¿verdad? Es como una asociación de los otros dos componentes, ¿sí? Entonces, no es un componente como tal, o sea, no es un nuevo componente, no es un componente C, sino es como que estuvieras junto a los otros dos componentes, al sulfato y al agua. No sé si me explico en esta parte. Posiblemente con los pesos moleculares me explique mejor. No, disculpe. Sí. ¿Podría sacar yo, como se dice en estos componentes, con los pesos moleculares, sacar un porcentaje? Y de ahí yo no sabría. Correcto, correcto. Ese es un excelente camino de resolución, ¿no es cierto? Es como que aquí tuviéramos otro flujo, ¿no es cierto? Que con los pesos moleculares de esto, pues podemos sacar la relación y saber qué porcentaje está saliendo por aquí. Exactamente. Esa es una muy buena idea. Muy buena idea. Ese es un gran camino y eso se lo aprende en la General 2. Que para poder relacionar los compuestos hidratados con los compuestos anidros, la clave está en el peso molecular. Correcto. Correcto. Muy buena respuesta. Gracias a la compañera y a la persona que hizo la pregunta inicial. Muy bien, muy bien. Excelente, chicos. Pero ojo, pero aquí estamos trabajando todo en gramos. Entonces necesitamos calcular esos porcentajes en gramos. Excelente. Entonces, fíjate, esto de aquí que le pongo el flujo 3, aquí podemos pensar de que está saliendo Na2SO4, ¿verdad? Ay, carajo. Y también está saliendo agua, ¿vale? Con un determinado porcentaje. Mira. Y esos porcentajes, ¿dónde los doy a calcular? Con los pesos moleculares. Hagamos por aquí el calculito. Muy bien, muy bien. Bueno, átomo, peso atómico. Entonces, sodio, ah, no. Peso atómico, cantidad. No, cantidad. Entonces, átomo, sodio, peso atómico de sodio es 22.298, ¿verdad? 22.298. Átomo azufre, peso atómico 32.064. Átomo, átomo oxígeno, no, hidrógeno, va, oxígeno. 16 y hidrógeno. ¿Cuánto es el hidrógeno? 1.008, ya. Cantidades de estos... Una consulta, profe. Sí, escucho, escucho. Como en el literal A pide la composición de la disolución de ley, tendríamos que pasar a fracción molar. De ley tendríamos que pasar a fracción molar. No, ¿por qué? Si todo sería... ¿No sería composición volumétrica? No, 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 no. Composición. Para descubrir qué composición debes calcular, tienes que fijarte en qué unidades te están dando los flujos. ¿Verdad? Si el flujo te está dando en kilos, pues evidentemente tienes que hacer composición en peso, ¿no? Si el flujo te daría en moles, deberías calcular la fracción molar. 2 de sodio, 1 de azufre, oxígenos, ¿cuántos tengo? A ver, oxígenos, 4. ¿Sí? Pero aquí hagámosle así, para que nos quede chévere esto. 16, ya. Listo. Y en el agua... 20. ¿Es que una, dos? Sí, dígame. Dígame. Antes de hacer todo esto, ¿deberíamos calcular los grados de libertad? Antes de hacer todo esto, ¿podríamos calcular los grados de libertad? Sí, podrías hacer. ¿Cuánto te sale? ¿Cuántos componentes tienes? Tienes dos componentes. ¿Odio? ¿Qué digo? Tienes dos componentes, mira. Tienes el componente de... Tienes el componente sulfato de sodio y tienes el componente agua. Dos componentes, por tanto, vas a tener dos ecuaciones independientes, ¿verdad? ¿Cuántas incógnitas tienes? Yo solo veo que tengo dos incógnitas, x1 y x2. ¿Sí le ves? Entonces, tengo dos componentes. Dos ecuaciones independientes. Dos incógnitas, x1 y x2. Dos ecuaciones con dos incógnitas de grados de libertad cero. ¿Qué es lo que le decía el compañero? No es un tercer componente el sulfato de que hidratado. No lo es. ¿Por qué? Porque es una asociación. No hay reacción química entre esos componentes, ¿verdad? Simplemente están como asociados. Luego, una compañera nos dijo, profe, ¿qué tal si con los pesos moleculares yo puedo sacar el porcentaje que tengo de cada uno de estos de aquí? Claro, correcto. Es una gran idea. Es una gran, gran idea. Entonces, ¿qué es lo que estoy viendo? Que tengo dos componentes, sulfato y agua. ¿Verdad? Cada uno de estos componentes en el balance me va a dar una ecuación independiente. Son dos ecuaciones, ¿verdad? Y tengo dos incógnitas. x1 y x2. Dos ecuaciones, dos incógnitas, sistema cerrado, grados de libertad cero. Y aquí simplemente estoy calculando el peso molecular con Excel. Fíjate que esto es una... Es una cosa súper interesante. Pero bueno, esto... Vamos a ver... Es la senda N6. N6 multiplicado por O6. Listo. Esto tengo de sodio. Entonces, aquí hago una suma solo de estos tres. Con lo cual tengo el peso de sulfato. Y acá una suma. Con lo cual tengo el peso de las aguas. Perfecto. Entonces, el peso total de este señor es igual a este de aquí más este de acá. Listo. 322 puntos y pico. Entonces, ¿cuándo obtengo el sulfato aquí abajo? Aquí está el porcentaje, fíjate. Es dividido el peso del sulfato. Dividido por el peso total. Multiplicado por 5. Y cuánto tengo de agüita acá abajo es del peso del agua. Dividido por el peso total. Multiplicado por 5. Mira. Ahí tenemos ya estos dos. Estas dos que eran como medias incógnitas, ¿no? Pero no son tan incógnitas, ¿no? ¿Cuánto sale de agua y de su foto acá abajo? Ya la tenemos ahí. Ya. Bien, vamos a ver qué más, qué otras ideas les van haciendo. Gracias. 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 ¡Gracias! ¿El flujo de la solución madre, el flujo 4, es una incógnita? Este flujo de aquí, este que le voy a poner aquí, F4. ¿Este es una incógnita como tal o no? Sí, pero se puede resolver con todo. Ya tenemos los demás flujos. Sí, claro. ¿Cuántos flujos de entrada? Tengo 100 más 200, 300. Sale un flujo de 100, este flujo debe ser 200, ¿verdad? Ya está. No es una incógnita, por tanto. Las dos únicas incógnitas están aquí en X1 y en X2. Uy, pero esto se resuelve sin ecuaciones. Fíjate, si yo sé que están entrando 100 de sulfato de sodio, ¿verdad? Y por aquí están saliendo 44 de sulfato de sodio. ¿Cuánto me queda acá? Sería 100 menos este valor de aquí, ¿verdad? En cantidad, esta es la cantidad. Cantidad en gramos. Y del agua, yo sé que están entrando 200. Y por aquí están 55. ¿Cuánto me queda acá? 200 menos este valor de aquí. Y aquí ya está. Uy, este problema ha estado muy fácil. Ni qué solver, ni qué cosas. Ya no da los flujos. Lo único raro que tuvimos que hacer es calcular los porcentajes del peso de los compuestos en los cristales. Y ya está. La composición es muy sencilla. Suma de esto. 200, evidentemente. Y aquí el porcentaje. Igual. Sería la parte dividida para el todo. Multiplicado por 100. Y esto es igual a la parte dividida para el todo. Multiplicado por 100. Ya. Aquí están los porcentajes de la solución. No es cierto, de salida. Composición de la disolución resultante. Ahí está. 27% de sulfato, 72% de agua. Gramos de cristales recuperados por cada 100 de solución inicial. Uf, tontea. Componente. Esto ya le pongamos como respuesta. Nos dice, gramos de cristales recuperados. Cristales. Dividido para la solución inicial. Entonces. Cristales de la inicial. ¿Cuántos cristales tengo? Tengo 100 cristales iniciales. Dividido para la solución inicial. Pese a 300 gramos. 300. 0.33 de la relación cristales. Entonces. Cristales por cada 100. La respuesta de esto. Sería 100 de esta. Multiplicado por este valor de aquí. 33 kilos de cristales. Ya está. Uf, qué tontería. Más el sol de tanta cosa. Ya está. Dudas, preguntas. Esto sí está súper fácil. Sí. Inge. Sí, escucho. Disculpe. Este, podría poner las respuestas del ejercicio 1 que hicimos. Lo que pasa es que yo le hice a mano. Ah, claro. Y eso lo quería comprobar. Sí, sí. Ejercicio 1, respuestas. Ahí tienes. ¿Cuántos kilos de disolución al 1% el F1? Es 33 kilogramos. El que hicimos es ese de la F1, F2 y F3. Ah, este de aquí. ¿Este? Sí, sí. Ajá. Aquí están los valores. 25, 58. Aquí están los. Aquí están las respuestas. Ahí la tienes. 25, 58 y 16. Este problema de los cristales me decepcionó a mí. No sé ustedes. Parecía más complicado. Cuando lo leí dije, ay, qué pleno problema. Pero claro, con todos los flujos que nos da. Muy sencillo esto. Bueno. Así hay problemas. Así se va aprendiendo. Más dudas, más preguntas, chicos. Gracias. 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 ¿Nada? ¿Todo bien? Yo tengo una consulta, profe. Escucho. ¿Me podría explicar por qué en el F3 sale 100, 100 gramos? o sea en la corriente F3 del problema del cristalizador si porque es lo que nos da el problema fíjate aquí está el dato dice que se separan por cristalización 100 gramos de los cristales pero no tenemos allí los cristales, el sulfato de sodio y el agua se separan o sea estos cristales, estos se formaron dentro del cristalizador pero es como un sedazo más o menos como un filtro, es un filtro al vacío el que se utiliza en que logra separar todo, o sea solo sacas del cristalizador los cristales y ya te quedas con todo el resto dentro pero y o sea la corriente F3 no sería la suma de los 100 más más los 44 más los 55 perdón, sí la corriente F3 no sería la suma de los 100 más los 44 más los 55 no es que fíjate que esta parte de aquí no es cierto la corriente 3 es esta de aquí cantidad 100 gramos ¿verdad? entonces la la sugerencia que hizo la compañera es perfecta ¿por qué? porque nos dice a ver ¿cuánto sale de cada uno de los componentes en esta corriente? entonces la única forma de encontrar esa relación es con los pesos moleculares entonces fíjate aquí lo que hice para aparecer estos valores de acá ¿no es cierto? es calcular el porcentaje con el peso molecular calculé el peso molecular de sulfato que lo ves acá arriba peso molecular de las 10 moléculas de agua que es 180 18 por 10 sumé los dos y es el peso molecular total y se calcula el porcentaje que tengo de cada uno de estos de aquí entonces mira es este porcentaje de aquí por eso está aquí porcentaje ¿sí? si le ves porcentaje eso y como ya me dice que salen 100 gramos multipliqué la fracción por los 100 gramos y ya tengo los gramos de cada uno no es que salen juntos ¿no? no es que salen 100 gramos de esto más 44 de esto y más 55 de esto sino este 44 y este 55 es el desglose de los 100 ya ya profe ya lo entendí ¿en qué parte tengo una duda? dígame no sé si es que ya la dijo o no pero me confundí en F4 en la salida yo le yo le hice el ejercicio yo le tomé como que el sulfato se cristalizaba se le cristalizaba completamente porque la corriente F1 son 100 gramos de sulfato y la F3 también son 100 gramos entonces yo supuse que se cristalizaba completamente o no es así y por eso en la F4 le pone claro no 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 es no es así ¿por qué? porque en estos 100 gramos de la F3 está el sulfato con el agua ¿cuánto hay de sulfato? solo 44 gramos o sea lo que se cristalizó solo fueron 44 gramos es por eso por eso que para encontrar esta cantidad de sulfato de acá lo que hice es restar 100 que es lo que ingresa menos lo que se cristaliza o sea entrar a menos salida igual en el agua ¿no? gracias para encontrar el valor del agua también es igual entrar a menos salida para el agua entran 200 de agua salen por acá abajo 55 resté 200 menos 55 y tengo este valor de aquí buenas tardes ¿qué tal? ¿cómo estamos? buenas tardes dime disculpe ¿puede volver al ejercicio anterior a este? por favor ejercicio anterior a este ¿dónde estás? este del evaporador sí ahí lo tienes ya muchas gracias excelente dudas chicos cualquier dudas que tengan que tengan este es un buen momento de preguntar ¿sí? porque fíjate que toda la parte procedimental la estamos resumiendo que el Excel haga los cálculos lo importante es la parte conceptual es decir de que entiendas cómo van funcionando cada uno de los procesos hemos visto tres procesos fíjate primero lo que es una disolución mezclar cosas con balance de materiales luego hemos visto un evaporador con balance de materiales y ahora estamos viendo un ejemplo de cristalización con ejemplo de con balance de materiales otro ejemplo de cristalización es cuando cambia la cuando se evapora el agua ¿verdad? también caen cristales otro ejemplo es cuando manejas ya temperaturas para lo cual necesitas encontrarte la solubilidad de los cristales en el agua los máximos los límites máximos de solubilidad en función de la temperatura aquí como simplemente dice se nos enfría no sabemos a qué valor de temperatura estamos enfriando pero podríamos encontrar ese valor de temperatura al cual se enfrió el cristalizador si es que tuviéramos la tabla de el límite máximo de solubilidad en función de la temperatura de sulfato de sodio en agua déjame ver si lo podemos encontrar así súper rápido aquí sulfato de sodio en agua solubilidad y temperatura enter vamos a ver solubilidad en agua pero necesitamos aquí veamos está en la wikipedia ya sería la wikipedia casi como el perre déjame ver no solubilidad ah pero está a cero grados centígrados podemos hacer el lineal el comportamiento porque nos da dos puntos pero no tendríamos que buscarnos una una buena tabla por eso podríamos hacer otro día el ejercicio ahorita ya nos quedan se nos va agotando el tiempo pero ya cuando tienes temperatura cuando tienes temperatura y límite máximo de solubilidad sabes no es cierto qué cantidad de cristales vas a sacar o qué cantidad de sulfato te queda en la solución madre y eso te sirve para ver la temperatura del cristalizador hay un ejemplo de eso en el jimemblau déjame ver dónde estás bendito jimemblau aquí a ver qué problema era era un ejemplo que le vi en el jimemblau dónde estás dónde estás que no te encuentro aquí aquí está mira yo veo una consulta sí sí escucho en este ejemplo no podríamos hacer solo una entrada y decir que la corriente de esa entrada sería 300 por decir ajá sí 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 puedes hacerlo claro un fato de sol y agua y la corriente de esa entrada sería 300 sí y como ya sabes cuánto pones de cada uno pues tienes el porcentaje de cada uno sí sí claro también podrías hacerlo correcto ya profe ajá ajá ah como les decía para no quedarme con la idea medio camino aquí en el jimemblau hay un un ejemplo el ejemplo 3.9 que habla de cristalización sí y hace el ejemplo con el cálculo de las temperaturas no y es lo que te digo mira tiene la tabla de solubilidad de la sal en los por los 100 gramos de agua y con eso puedes saber la composición no es cierto la composición de esto y sabe a qué temperatura se le va a cristalizar no pero bueno este es otro otro ejemplito que se lo hace con balances y aquí está y aquí está resuelto no también si es que lo quieren si es que le quieren dar una vuelta el ejemplo que hemos hecho hoy día es simplemente con balances no dice se enfría pero podríamos saber a qué temperatura se enfría claro con esta solución de aquí no tendríamos que buscar qué solución buscando la solubilidad del sulfato de sodio en agua en función de la temperatura con esta concentración que sacamos de aquí del problema ¿verdad? podríamos irnos a la tabla a la tabla de la solubilidad del sulfato de sodio en agua y ver a qué temperatura se encuentra esto ¿no? y ahí podríamos saber a qué temperatura se enfría este cristalizador Bob, disculpe ¿podría repetir cómo sacó el porcentaje de F4 los porcentajes de F4 la composición? sí, claro correcto mira el instante en que ya me estableció todos los flujos del problema este flujo de aquí de 200 este lo sacamos por diferencia ¿verdad? porque si entran 200 más 100 entran 300 por aquí están saliendo 100 entradas igual a salida acá deben salir 200 ¿verdad? totales deben salir 200 totales listo entonces para calcular la cantidad del sulfato de sodio sé que ingresan 100 y sé que por acá abajo está saliendo 44 entonces resté 100 menos 44 55 para calcular la cantidad de agua sé que entran 200 por acá abajo están saliendo 55 resto los dos 200 menos 55 me da 144 entonces sumo los dos tengo el valor total y pues la parte para el todo calculo el porcentaje ya doctor gracias excelente muy bien más dudas más preguntas usted pregunte si tiene dudas usted pregunte un profesor de cálculos básicos decía 5 minutos de no preguntar toda la vida de ignorancia y yo les repito lo mismo aquí no hay preguntas malas no hay preguntas malas sino lo malo es no preguntar ya está y ya lo tenemos que me dejaron un vistiado bueno supongo de que no no hay dudas entonces chicos ya lo tenemos les agradezco por su paciencia su presencia el día de hoy les animo vean chicos por favor la mejor forma de aprender cálculos básicos es ir haciendo ejercicios vale entonces quien se va a poner la cantidad de ejercicios diarios que van a hacer o possemanales son ustedes es decir dices quiero aprender cálculos básicos sí perfecto ¿cómo hago? el profe ha dicho que hagamos ejercicios bien tengo que hacer ejercicios cógete los libros que quieras te coges el felder haces ejercicios del felder o dices no prefiero Jimen Blau te resuelves Jimen Blau o dices no prefiero Monsalvo te resuelves Monsalvo la única forma de aprender esto es cientos de miles de problemas ¿vale? entonces quien se debe poner la carga de problemas eres tú a ver yo voy a hacer uno por día vale te haces uno por día y ya está pero religiosamente y te digo ponte retos búscate ejercicios fáciles difíciles algo que te rete a ti ¿de acuerdo? dices no yo quiero hacer 10 a la semana te haces 10 a la semana y ya está en función de tu tiempo de lo que tú tienes estas clases virtuales funcionan trabajando juntos chicos es decir yo aquí resuelvo problemas voy explicando las dudas voy despacito voy rápido la herramienta para mí hemos encontrado que el Excel nos ayuda genial pero esto se debe complementar con tu participación activa cuando nadie te ve es decir tú quieres aprender dale resuelve problemas cógete los libros en nivel de complejidad no sé creo que Monsalvo es el más fácil y de ahí pues tienes otros y haz eso y trae a clase las dudas que te salieron de esos ejercicios es decir vea profe hice el ejercicio tanto no me salió tengo estas dudas me proyectas te veo tu pantalla te comento etcétera etcétera ahí se va a aprender más muchachos ¿vale? entonces les animo a eso como ustedes ven no les he enviado de ver de cálculos tienen que resolver todo el felder no tienen que resolver el Jimenblau tampoco si lo que quiero es poner en ustedes esta necesidad de hacer problemas para ir aprendiendo y trae a clase a estas sesiones virtuales las preguntas profe no me salió ¿qué pasó? ¿qué estoy haciendo mal? ayúdeme y aquí les les resolvemos las dudas y los problemas ¿estamos de acuerdo? ya supongo que sí vale entonces vean que les vaya bien bonito hagan ejercicios por favor hagan muchos ejercicios muchos 100,000 ejercicios hagan y ya pues eso les va a ayudar mucho bye que les vaya chévere buenas tardes buenas tardes chicas chicos adiós chicas